Llegamos a dar comienzo a este video con Uriel No, 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 no. No son los normales. No, no, no. Así no se puede, gente. Yo quiero hacerle un video serial, les juro. Pero llegó Uriel. Ah, sí. Y oye. Así estaba. Así ya estaba. Llegó Uriel y bueno, es el payaso, el bufón del grupo. ¡Gracias! El video le puso un título re estúpido al video Como, ay no me acuerdo El video más boludo del año Algo así le puse No, el video más gracioso Con amigos Y me lo crucé Y no era seguidor Por favor, acá mi bello editor Ponga un miniclip de ese Que no podíamos parar de reírnos No había reído Casi en 5 años así con ella No manches Y ella cállate Y ella su risa En serio, es que Ven, escucharlas diferente No, no No, no No puedo Se viene el video todo Porque, ah, eso es lo peor Que cuando estábamos haciendo el video Les cuento a ustedes Que cuando dijimos Suscríbanse Ellos se quedaron como ¿A quién? El para qué cosa de quién Porque ellos no eran seguidores Yo les dije Suscríbete Y en el video ¿Qué digo? ¿A quién? Y yo les dije Para, nunca dije mi nombre Y estábamos hace como Cuatro horas juntos Estábamos hace como Hace como cuatro horas Y no sabía Ellos no sabían mi nombre Te lo juro No sabía No sabía quién era Agarró mi teléfono Me dijo Suscríbete Y yo Ah, sí Robando seguidores en la plaza En la plaza En el parque Porque ya la habíamos dejado Ya la habíamos dejado Y luego La encontramos otra vez Y dijo Nos agarró así Y así vámonos No, que te agarré Y te crucé Y dije So Y vos dijiste ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, porque soy tan fresa Y pronuncio súper bien ¿Vieron? ¿Qué refresa? Acá hay que ponerle El cartel de sarcasmo activado Que algunos son como medio Ah, por cierto Estaba siendo sarcástico Uriel, contame Tu travesía Para venir hoy Mientras yo te decía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo ya voy Ya voy Ya voy Ella, no Ya, ya ¿Dónde estás? ¿Por qué ya te hablaste? Eh, menso Ya No te puse menso No te puse menso A ver, a ver Casi, casi me dice menso Pero no te lo puse De hecho De hecho le digo yo ¿Dónde estás? Nah, yo tendría que estar acá Y hay tráfico Ey, ey, ey Ey, ey, ahí voy Ahí voy Espérame No estoy ahí Y yo No sé dónde está este pibe Y le decía O no Que le decía Le decía a Kalich Yo no sé dónde está este pibe Y nosotros Estamos Estamos ahí En Parque de México Ay, perdón, perdón Aquí está armando Dale, Uriete Deja de joder ¿Vamos a la señora? Pon el tema para acá Tengo el culo grande No entra en la sillita Tienen que poner el tema para acá Te presta la mía Necesito un pedazo más de silla Para que me entre el culo, gente Bueno, me dan Me dan un poco de silla Y una vez tengo un cachito así de silla Tremendo horno Eh, Uriete, puta la mierda Uriete Vetado del canal No estaba suscrito Suscríbanse Suscríbanse ¿Vos tampoco te sugiriste? No Estamos llenos todos los días Dos días Dos días de secuestro Mamá, tú eres claro Decirle a tu mamá la ubicación Ayuda, mamá Mamá Estoy en café del moro Dime Vine con ella No, yo no Yo no sé quién es Yo vine con Lich Yo no vine con él No lo conozco ¿Vos quién sos? ¿Y por qué te sentes al lado? ¿Qué es esta? Es que estaba en mi club Yo necesito al lado de mi silla, querido Estoy bufiendo todo ¿Ya? ¿Estás comiendo? Eww ¿Qué? Después la gente va a pensar que soy grosera No, no es grosera Nada más te pega Te dice de grosería ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me despotó dos veces en mi clara No, que Uriete se va a poner celoso Porque no le pegué tanto hoy No, yo estoy bien Sí Estaba moleteado todo esto Y me pegó porque le iba a comprar una concha ¿Para que se desayunara una concha? ¿Amenazó? ¿Amenazó? No Es que no quería que le comprara una concha para desayunar Que se desayunara una concha con cajeta Madres, qué pedo Ya cabrón, hable bien Mi bello editor que ponga acá el contexto de por qué yo me río de concha con cajeta O una conchita rellena de leche ¿Querés que te diga cómo le decimos a los panificados allá y cómo le dicen acá? Sí Acá lo que es el pan concha También es vulva ¿También? Concha La concha de tu madre Estaba a reírse y empezó a colgar la cabeza Ya no van a reírme Y yo de yo no estoy haciendo nada Aparte la gente acá no mira raro Sí, sí, sí La gente no sabe nada No se ve, no se ve Pero la gente se ve No se ve No se ve No se ve Yo tampoco veo, eh Yo tampoco veo, eh Agradecí que estás dispando Porque yo hoy estaba grabando cuando estaba poniendo Y la chica dijo Eso Porque yo hice Tomás, sí, lo voy a comer O sea, la mímica fue así Voy a comer Y que escuchen qué rico que se siente Y la chica hizo ¿Está buena? Eso, no, hizo así Y esta cara hizo A ver Se encontraba A la calle Dice de dónde saco tantos boludeces Porque dijo que Tengo tanta pinta de chamullera O de puentera Que parezco a los vendedores de queso Y entonces le dije yo Lo dijo a Lich Lo dijo a Lich Que tengo pinta de vendedor de queso Y entonces le dije No mames Diez pesitos Lo mirá Lo hicimos hoy a la mañana Entonces ¿Qué dijiste vos? Que tengo La libreta de boludeces Sí ¿Qué tantas ideas voy a decir hoy? Bueno, te quiero preguntar A vos ¿Qué tal la pasaste hoy conmigo? ¿Y qué tal fue tu experiencia Conocerme y toda la boludez? Todo de la chingada Me acabo de meter Me acabo de meter Me acabo Este pelotudo Me acabo No sé qué quiso Perdón, perdón Le estaba robando protagonismo No me robe el protagonismo, Lich Soy yo El reino de este video No me robe el mamón Me metí un dedo en la oreja Para que me dé vuelta No, lo siento No sé No sé No sé No sé No sé No sé si quiso ver el ladito No sé Sí No sé No sé Hizo así Pasó del otro lado ¿Podés dejarle que hable de él? Sí Puede hablar de él Puede hablar de su experiencia O de cómo pasamos el día Sí Viste, hay que pedirle Hay que pedir autorización acá Viste, señor Bien, ¿puedo? Sí Puedo, bien, ¿puedo? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ahora sí Le damos la palabra a Lich No interrumpas ¿Cuándo? Ya estaba repartido ¿Vas a hacer a la pregunta? Valina, ya me lo olvidé ¿Cómo pasaste el día hoy? ¿Y qué te parece yo? ¿No te hablas? Lo que pasa es que ayer no nos vimos No nos vimos Porque yo tuve el Etonibus Y si no vieron ese video Vayan a verlo Siempre haciendo chivo Espíganme, carnalet ¿Qué onda, güey? Ya, güey Ya, güey, parale Cuenta la pichetoria Ya, véndeme, véndeme Para, para que Para que estén repitiendo La boludece Vamos a pasar la página Del libro Voy a pasar la página Del librito Bueno, y le digo Le digo Que él me extrañó ayer No lo quiero reconocer Y que necesitaba Los chanchitos del día Su dosis de chancho Estaba bien performada Estaba No lo necesito No lo necesito Entonces le dije Dale otro taburel Vení para acá Encima me llama por teléfono Y le digo ¿Y dónde estás? O sea, ya tendría que estar acá Yo estoy acá Hace cuánto Hace como una hora Estoy acá Y le digo Bueno, te espero en la esquina Vamos a comer O sea, vinimos Mirá Merendamos Merendamos de nuevo Esperándote Va hasta Oriente O sea, que quería Que cenemos también Sí, por favor Anda ¿Me quieres ver la cara De estúpida? Se dan cuenta gente No lo invito más No lo invito más Este es el último video Que aparece Oriente Mentira Te voy a invitar siempre Está secuestrado Mamá Mamá, ayuda Decirle la dirección Help Ni sé yo Sé dónde estás Ah, no sé Mándame ubicación ¿Dónde estás? Le dije Estoy esquina Michoacán En la churrería Al Moro ¿Ya cuánto quería Que te dijera? Mándame una foto Para que me ubique Y yo No manches Ah, no chingues No mames Qué pedo No, 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 no No puedo respirar Encima me duele la panza Me duele la panza Apuntás para el culo Me haces una papada Así Ahí, así Mirá Me apuntaba No, toma Me apunté y me apuntaba así Hola gente Hola gente, ¿cómo están? Soy prima de los Java Chiste, chiste, chiste friki Al que lo adivinó ahí abajo Pónganlo en los comentarios ¿No sabés qué son los Java? No ¿No sabés qué son los Java? Tampoco Bueno Si algún friki está viendo este video Quiero que me escriban ahí ¿Qué es un Java? J-A-B-B-A O sea, voy a terminar de ver este video Y voy a saber qué es un Java ¿Ya me vas a decir? ¿Ya me vas a decir? ¿No? No Como gente seria Re seria Super seria ¿Qué te pareció el día de hoy? Te estaba diciendo No tiene que darle miedo No No entendió el concepto Es medio tontito Los papás son primos Eso pasa Espero que se estén riendo Porque yo sí Mirá que era la música Hola Coffee Ray ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Coffee ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿Qué onda carnalito? ¿Me extrañabas? Es que no pala La música está re alta Hay que cortar el video Mi querido editor Fracciona el video No sé cómo Porque se cortó una risa Y que empiece otra Contra no se va a dar cuenta El espectador no se va a dar cuenta Cuando empieza una Y cuando termina la risa No sé No se me vaya a decir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Para, para Me perdió una fracción Un frame Ahí se perdió Ay no puedo más Si la venden La calle No me saluden Te secuestran Y te pena Pero a algunos les gusta Algunos dicen Pegame más Pero más oro Con eso vamos a finalizar el video Porque esto se está haciendo A cualquier lado El rato que tenemos acá Vamos a estar riéndonos Así que espero que se diviertan Con nuestras voces de forno Mientras lavan los platos Bye Que hay gente que pone en mi video Y me mira mientras lavan los platos Ponele más detergente Los están lavando mal Eh, échale ganas Eh, meterle ganas Así no será No plato Te voy a rentar tu mamá Mua Mua Mua